¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Te encuentras bien? Creo que sí. Mira... ¿Qué? Había algo detrás de los libros. ¿Qué es eso? ¿Es un botón? ¿Y qué hace aquí un botón? Buena pregunta. ¿Lo presiono? Supongo que para eso están los botones. Vaya, el panel se abre. Estoy alucinando. ¿Estamos en una película o qué? Espero que sea una comedia romántica. Lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los Washington. A lo mejor ni lo sabía. En este sitio es súper viejo. ¿Y echamos un vistazo? Sí, te sigo. No, 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 no. Tú primero. Ah, muchas gracias. ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué encontraste? Madre mía. Oye, Ash, no, no, no quiero asustarte, pero... Mira esto. ¿Qué? Chris, ¿qué es eso? Creo que es lo que el espíritu del tablero quería que encontráramos. ¿La vista? Sí, es una carta. Déjame verla. Es una amenaza. Chris, esto es serio. Hay que encontrar a Josh cuanto antes. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Entonces crees que alguien iba tras Hannah y Beth? Si fuera así, oye... Estuve pensando en algo que vi antes con Sam. ¿Qué? Pues... Encontramos un cartel de Se Busca muy al estilo del oeste, ¿sabes? ¿Y eso qué? Y Sam creía que había alguien siguiéndola por todas partes. ¿Entonces insinúas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? Había un mensaje en la contestadora automática que encontré y... Era ese sargento. Hablaba de un tipo que salió de la cárcel y decía que no... Que no podía hacer nada. ¿Qué quieres decir? Era una especie de advertencia. Y yo encontré esa carta enfermiza. Chris, si es así como pretendes hacerme sentir mejor, estás despedido. ¿Oíste? ¡Fue Josh! Viene de la cocina. ¡Josh! ¡Josh! ¡Vamos! ¡A vuelta! ¡Ashley! ¡Ashley, no ocurre! ¡Ándeme! ¡Ashley! ¡Voy! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es un ejercicio de honestidad. Dime qué persona de cada pareja te gusta más. Tómate tu tiempo. Las respuestas son importantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dime. De este jueguito que tanto te gusta jugar, ¿a quién detestas más? Demasiado criticona para tu gusto. A menudo la falta de confianza en uno mismo se manifiesta en prepotencia. Piénsalo. ¿No te recuerda un poco a ti? Ah, temo que nos quedamos sin tiempo. Hablamos pronto. ¡Espera! Hay un individuo al que consideramos sospechoso. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió que no siguieran adelante con el proyecto de construcción. Porque el terreno era sagrado para sus ancestros. ¿Y H? E. R. M. ¿Hermana? Pregunta a la hermana de quién. Josh. Debe... debe ser... Entonces, ¿qué hermana es? ¡Corre! ¡Dios! Josh. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Qué carajo! ¡Jéssica! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Jéss! 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 ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Mierda! 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 ¡Jéssica! ¡No! Jéssica. ¿Pero qué diablos? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Jéssica! ¡Vamos! 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 ¡Diablos! ¡No, no, carajo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mikey! ¡Vamos! 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 ¡Jéssica! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Jéss! ¡Jéssica! ¡Te voy! ¡Te voy! ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Auxilio! ¡Alto! ¡Alto! ¡Jes! ¡No! ¡Dios mío! ¡No, Jessica! ¡Dios! ¡Jes! ¡Jes! ¿Estás bien? ¡Ajúdame! ¡Ay! ¿Pero qué mierda? ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios, tengo que hacerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Por Dios! ¿Qué mierda es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Ashley! ¡Ash! ¡Ash! ¡Oh, no! ¡Qué mal! ¡Oh, no! Ok. ¡Qué diablos! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No! ¡Ash! ¡No! ¡Azli! 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 ¡A guna! ¡Azli! 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 ¡Ajlí! 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 ¡Gris! ¿Gris? ¿Estás ahí? Hola. Y gracias por haber venido. ¡No te invierta, George! Esta noche, llevaremos a cabo un pequeño experimento. Para este experimento, vamos a necesitar a dos conejillos de indias. Joshua y Ash. Pero hará falta otro valiente participante para tomar la decisión. ¿Quién de ellos vivirá? ¿Y quién morirá? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gris! ¡Por favor, bácanos de aquí! ¡Por favor! ¡Bácanos de aquí, enfermo! Por favor, por favor, tranquilos. Es muy simple. Christopher, hay una palanca justo enfrente de ti. Solo tienes que elegir a quién quieres salvar. ¡Rápido, por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor, esto no puede estar pasando! ¡Mierda, mierda, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto está mal! Ok, 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 ok. Todo va a ser mierda. ¡Oh, mierda, no, mierda! Oye, amigo, camarada. ¡Pensémoslo bien por un momento! ¡No puedes dejar de morir! Solo dame un segundo. Es que... No, no, no puedo pensar. ¡Mierda! ¡Ay, Dios, Ash! ¡Lo siento! ¡Ris, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Esto es de locos! ¡Es un realista! ¡Esto no está pasando! Muy bien. ¿Elegiste salvarme? No, es una verdad. No quise hacer eso. Josh, lo siento muchísimo. No quería que pasara esto. ¡Creí que éramos amigos! Lo siento mucho, perdóname. ¿Por qué me haces esto? ¡Por favor, esto es de locos! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¿Qué hice? ¡Ay, Dios mío! ¡No lo hagas! ¡Por favor, suéjate a ver aquí! ¡No, no, 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 no veas! ¿Por qué no puedo ver, Chris? Dime que aún está bien, por favor. No, 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 ya voy, ya voy a bajarte. ¡Ah, ya voy! ¡Shh! ¡Para, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a bajarte! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Shh! Tenemos que irnos, ¿ok? Sí. 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 ¡No! ¡Chris! ¡Ashley! ¿Sangre? ¿De quién es esta sangre? ¿Estás bien? ¿Chris qué fue lo que pasó? ¡Josh! ¿Josh qué? ¿Viejo? Está muerto. ¡Espera! ¡Delante de nosotros, hombre! ¿Qué me estás diciendo? ¡Ay, había un psicópata! ¿Psicópata? ¡Dios mío, hay que largarse de aquí! ¡No entiendo! ¿Qué pasó? ¡Ahí había un psicópata y una sierra! ¡Y era él o Ash! ¡Y nosotras que ser! ¡Lo atravesó por completo y se desparramó todo! ¿Qué? ¡Dios mío, Chris! ¡No, no, no lo maté! ¡Dios mío, Chris! ¡No, no lo maté! ¡Fue mi culpa, Matt! ¡No, no! ¡Es una locura! ¡Tenemos que buscar ayuda! ¡Partido en paz! ¡Saldremos de aquí bien! ¡Ya verás! ¡Mas hay que buscar ayuda ya! ¡No sé, no sé! ¡No sé! Chris tiene razón. No sabemos quién será el siguiente. Debemos irnos. Sí, sí, eso es lo más sensato. Buscaremos ayuda y... ¡Sólo quieres salvarte tú misma! No, es que no quiero tomar decisiones precipitadas que nos maten a todos. Tú reúne a los demás y yo buscaré ayuda. Con Matt, ¿verdad? Um, ok. ¿Se pronunció a los años de la Provinción de Victor? ¡No, no! Hola, de nuevo Las cosas se están poniendo tensas allá afuera, ¿verdad? La noche está transcurriendo como esperabas Entiendo ¿Y consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece? Solo intento ayudarte Ese juego, tuyo Te das cuenta de que no es bueno para ti Ni para nadie No puedo decir que estés demostrando precisamente caridad con tu modo de jugar ¿Acaso pretendes seguir con toda esta elaborada autocomplacencia? ¿De verdad crees que yo soy real? Ah, la raíz del problema se reduce todo a esto Aún puedes discernir lo real de lo irreal Lo dudo ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y ninguna agradable Oye, ya basta Aquí está nuestro boleto al reino de los espíritus No, ya sufrí suficiente esta noche, ¿ok? Ve un baño caliente en mi bola de cristal Diviértanse ¿Por qué me haces esto? Por favor ¡Jéssica! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mierda! Hay un individuo al que consideramos sospechoso Pero en este momento se encuentra en paradero desconocido ¿Usted sabe que hay un viejo manicomio en el monte? ¿Podría esconderse ahí? ¡Dios! Esto no está bien Esto no está nada bien Esto no está bien Muy bien Vamos a ver de cerca Ok ¡No! ¡No! ¡Ay!